Turno a las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios, Fronterizos y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. Se concede la palabra… Perdón, Mónica, adelante. Gracias. Sí, por su conducto puedo solicitar al ponente que nos permita suscribir su iniciativa. Con mucho gusto. Tome nota la secretaría, por favor, también de Verónica Camino. Mucho gusto. ¿Quién más? Gracias. Se conceda ahora el uso de la palabra el senador José Alfredo Botello Montes, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforme el quinto párrafo del artículo 14 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República para el fortalecimiento del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses. Por favor, senador. Muchas gracias, presidenta. Con su permiso, señoras y señores legisladores. Hago uso de la voz a nombre de los y las senadoras del Grupo Parlamentario del PAN en la comisión permanente para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el quinto párrafo del artículo 14 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República en materia de fortalecimiento de los servicios periciales. Los servicios periciales son de trascendental importancia para el logro de buenos resultados en la investigación de los delitos, porque apoyan de manera científica y técnica a las fiscalías para acreditar los elementos que definan la probable responsabilidad del autor o autores de hechos delictivos, la reconstrucción de hechos y la identificación de víctimas. Lamentablemente, a los servicios periciales en México no se les ha dado la importancia que ameritan, ya sea por falta de presupuesto, por minimizar su importancia o inclusive desgraciadamente por corrupción. No han podido crecer al mismo ritmo con que la incidencia y complejidad de los delitos se han incrementado. La delincuencia en México se ha fortalecido en los transcursos del presente sexenio. Las cifras de incidencia delictiva a junio del 2022 son prueba de ello. 118 mil homicidios dolosos, 3 mil 782 feminicidios, 31 mil 984 personas desaparecidas, 36 periodistas asesinados. Uno de los factores que ha incidido en el crecimiento de la delincuencia y en la impunidad es precisamente la ausencia de servicios periciales de calidad que permitan investigar científicamente los hechos implicados en los delitos. La presente iniciativa tiene la finalidad de reformar el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República para establecer que el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General de la República sea el área técnica de apoyo de la fiscalía, cuyo objetivo es fortalecer la capacidad institucional para realizar las funciones de manera especializada y científica y sustentar con apoyo técnico a las investigaciones. También proponemos establecer el servicio de carrera pericial, cuya función será reclutar, acreditar, capacitar, certificar habilidades, establecer controles de confianza y disciplinarios, así como la capacitación permanente, ascensos y estímulos para el personal adscrito. En las disposiciones transitorias proponemos que el Fiscal General de la República realizará las adecuaciones presupuestales necesarias a fin de que el Instituto de Servicios Periciales tenga los recursos suficientes para el cumplimiento de lo dispuesto por el presente decreto. Estamos convencidos de que si logramos el fortalecimiento de los servicios periciales a nivel federal, se replicará el modelo de las entidades. Ello implicará que México cuente con profesionales en múltiples materias que coadyuvarán en las investigaciones ministeriales, fortaleciendo la procuración de justicia en nuestro país. Por todo lo anterior y motivado, las y los suscritos senadores de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, proponemos ante esta comisión permanente la siguiente iniciativa. Artículo único, se reforma el quinto párrafo del artículo 14 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República para quedar como sigue. Artículo 14, de la estructura de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República tendrá la siguiente estructura. Quinto párrafo, el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General de la República es el área técnica de apoyo a las atribuciones conferidas a la fiscalía, cuyo objetivo es fortalecer la capacidad institucional para realizar sus funciones de manera especializada y científica, para aportar elementos fundamentales a la investigación. Para ese efecto, se establecerá el servicio de carrera pericial, cuya función será reclutar, acreditar, capacitar, certificar habilidades, establecer controles de confianza y disciplinarios, así como la capacitación permanente, ascensos y estímulos para el personal adscrito. Contará con un consejo técnico que estará integrado por la persona titular de la Fiscalía, quien lo presidirá y por los fiscales a que se refiere esta ley y estará facultado para aprobar, evaluar y conocer de la ejecución de los programas y proyectos a cargo del Instituto y conocer y aprobar en su caso los informes que presente su titular, el cual será designado por la persona titular de la Fiscalía General de la República. Es todo, Presidenta. Muchas gracias.